Mira, aquí en este caso voy a agregar un formato en PDF, en Word y en EMAF. Asimismo, datos de encuestas. Ya nos dice por medio de esta función podemos importar una plantilla de Excel. Asimismo, podemos importar comentarios de redes sociales. Ok, el día de hoy vamos a aprender a cómo agregar documentos primarios a un proyecto de Atlas. Con documentos primarios me refiero a los archivos con los que nosotros vamos a trabajar en nuestro proyecto. Como tal de trabajo en el programa. Pueden ser archivos tales como en formatos PDF, en Word, en imágenes, videos, todos esos podemos subir. Así que vamos ahora a la parte práctica. A ver, aquí ya tenemos abierto nuestro proyecto ejemplo. Vamos a dirigirnos hacia la opción agregar documentos. Le damos clic en agregar documentos. Va a cargar ahí tal vez algunos segundos el programa. Pero aquí en este caso voy a agregar un formato en PDF, en Word y en imagen. Vamos a abrir. Y acá al costado en la parte izquierda va a aparecer la fila de los documentos que he ido agregando. Documentos, bueno, algunos segundos, minutos. Está diciendo que está documentos. Vamos a verlo primero en este sector. Por supuesto en el sector documentos. Vamos a ver que ahí va a aparecer el número 3. Por tres archivos que estamos subiendo. Y listo, ya lo tenemos. Así que nos vamos hacia este apartado. Y tenemos los documentos. Podemos darle clic allí y vamos a poder abrirlo. Le damos doble clic. Acá va a cargar el documento. Ya lo vamos a tener listo para poder analizarlo, crear citas, códigos, memos, diversas redes. Vemos que sigue cargando. Bueno, sigue cargando. Vamos a ver las siguientes páginas. Por ejemplo, acá vemos el índice de este documento. Puedo tener los diferentes textos. Vamos a analizarlo también. Texto en forma de Word. PDF, acá también lo vamos a tener. Le damos clic para que se abra. Acá se va a abrir como una segunda pestaña. Y lo tenemos. Vemos que es mejor. Ahí y acá vamos a ver la imagen también. Una imagen, bueno, unos textos también que nosotros querramos ahí considerar para poder ya empezar a analizar y crear los diferentes códigos citas como esta. Ahora, aquí en la barra superior vamos a poder nosotros también importar. Bien, acá lo hemos añadido yéndonos acá a la parte de inicio a crear documentos, pero también tenemos la opción de importar artes de Twitter. Acá nos dice especificar un término de búsqueda e importar los resultados de la consulta como un nuevo documento ya codificado. Podemos utilizar a Twitter o bueno, ahora que se llama X, para poder nosotros incluir, subir acá a nuestro programa. Se podría decir diversos tweets, retweets, imágenes, como nos van mencionando aquí. Y así mismo, en Evernote, los datos van a consistir de archivos de diverso tipo, como nos dice, tales como en formato texto, imagen, PDF, audio o video. Importar. De acuerdo a la cuenta que nosotros tenemos. Gestores de referencia. Diferentes también formatos. Vamos a ver que nos menciona que podemos importar documentos, datos, meta del gestor de referencias bibliográficas, ¿no? Que estemos utilizando, como del mismo en Node también, de Mendeley, de Sotero y otros, ¿no? Otros importar esos documentos. Asimismo, datos de encuestas. Nos dice, por medio de esta función, podemos importar una plantilla de Excel, ¿no? Después de esta, ser preparada de una manera extra. Entonces, símbolos que se van agregando con UPE. Esto ya es cuando nosotros ya previamente hemos hecho lo que es quizás la codificación, se podría decir, de datos, pero en Excel. Y digamos que queremos complementar el proceso de análisis cualitativos en el programa Atlas T. Ok, tenemos esta opción. Y es en donde podemos subir el formato de Excel que ya hemos ido avanzando. Lo subimos ahí, lo importamos y ya vamos a poder tenerlo aquí para complementar el proceso de análisis. Cualitativo. Esa opción tenemos. Sí, como también podríamos descargar, digamos, de nuestro formulario de Google, que quizás hemos hecho, lo descargamos el Excel de las respuestas, lo ordenamos un poco y podemos acá importar. Asimismo, podemos importar comentarios de redes sociales. Acá nos dice que tenemos que abrir el navegador. Y tenemos que ir a esta web que nos dice exportcomments.com, exportar y descartar los comentarios como archivos Excel. Estamos viendo que el programa Atlas T nos va a permitir importar datos, sí, que está excelente, documentos primarios, pero se va a especificar que se va a necesitar de algunos formatos. Como acá vemos, la mayoría va primando en Excel, al menos para importar datos de otros sitios. Asimismo, podemos importar el libro de código, si es que lo tenemos guardado. Asimismo, podemos acá importar grupos de documentos. Esta nos dice importar grupos de documentos que pertenezcan a esos grupos a partir de una plantilla de Excel. Ahora, si tú quieres saber paso a paso cómo podemos realizar importación de datos, añadir estos documentos primarios con estas opciones, que ya son aún más específicas, puedes escribirnos aquí en la bandeja de comentarios que tenemos en este video, para nosotros realizar próximos videos ya aún más específicos respecto a cómo poder importar documentos, archivos, documentos primarios de por sí, desde estos sitios. No me voy sin antes comentarte que venimos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas. Recuerda también que en JP Consultoría nosotros trabajamos con este programa, el programa Atlas T, así como con otros programas de análisis cualitativo. Recuerda que también realizamos lo que es investigación cuantitativa y artículo científico. Si estás interesado en alguno de nuestros servicios, puedes consultar por los costos y todos los servicios que nosotros brindamos como consultora de investigación. Aquí abajo en la caja de descripción, ahí puedes ver a detalle los diferentes métodos de contacto. Y es así entonces cómo hemos terminado de aprender a cómo agregar documentos primarios a un proyecto de Atlas. Ya sabemos cómo podemos importar, subir archivos para poder analizarlos de manera cualitativa con este programa.